Luna TV presenta Punto de Interés con Osiris López Conversaba con varios amigos en el día de ayer y en medio de un trago como testigo surgen diversas conversaciones, ideas y en esas conversaciones hablábamos sobre los candidatos que tienen los diferentes partidos el PRM tiene a Luis Avenader, la Fuerza del Pueblo tiene a Leónel Fernández Reina el PRD tiene a su eterno candidato Miguel Vargas Maldonado tenemos Alianza País que tiene al doctor Moreno y los demás partidos que se unifican alrededor de un candidato que tenga cierta fortaleza pero nos deteníamos en el punto de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD y hacíamos una evaluación al respecto sobre la doctora Margarita Sedeño estábamos también analizando al licenciado Abel Martínez Durán licenciado Francisco Domínguez Grito que son los candidatos a la candidatura presidencial del PLD hacíamos un análisis de estas tres figuras políticas dos de Santiago y la doctora Sedeño que representa a Santo Domingo y hablábamos sobre Margarita Sedeño de Fernández sus posibilidades veíamos a una Margarita Sedeño de Fernández que fue candidata presidencial de Gonzalo Castillo y que en esas elecciones no le sumó la cantidad de voto necesaria que le permitiera a Gonzalo Castillo ser ganador de las pasadas elecciones no se sintió su liderazgo no se sintió que ella podía dar un gran aporte a esa candidatura fue parte de una candidatura para no decir otras cosas la doctora Sedeño ha estado en la palestra pública con temas planteamientos y posiciones que a veces uno lo ponen a pensar y hasta dudar por respuesta por reacciones a diferentes temas uno se pone a darle seguimiento a través de las redes sociales y lee los comentarios del sector que uno entiende que debe ser el punto de apoyo de las aspiraciones presentes y futura de la doctora Margarita Sedeño que son las mujeres y en ese sector la doctora Sedeño no tiene un gran apoyo quienes deben identificarse con ella quienes deben apoyarla las mujeres son las mayores críticas en los comentarios de la doctora Margarita Sedeño eso nos llama a nosotros a evaluar la realidad de esta candidatura incluso nuestros amigos llegaron a decir que siendo la doctora Margarita Sedeño candidata a presidencia del PLD le garantizaba la reelección a Luisa Binadero su punto de vista nos vamos con Francisco Domínguez Brito una persona que enarbola lo que ha sido su actuación al frente a diferentes instituciones públicas que ha estado que ha dirigido como senador como ministro de de trabajo también como procurador general de la república enarbola su trayectoria una persona con conocimiento una persona con una trayectoria política donde su bandera es la honestidad y la transparencia del manejo de los fondos públicos cuando ha estado al frente de una institución pública que pasa con Francisco Domínguez Brito se siente que Francisco Domínguez Brito está frisado paralizado ha aspirado en otras ocasiones y ha perdido esas aspiraciones Francisco Domínguez Brito tiene condiciones pero le falta carisma le falta liderazgo le falta despertar en el electorado esa pasión ese entusiasmo y para usted competir para usted llegar a un candidato presidencial a enfrentar a candidatos de la categoría de la trayectoria del liderazgo de Leonel Fernández Reina y de Luis Abinader tiene que llevar personas que vayan por la misma línea que tengan luz tengan liderazgo tengan carisma porque no solamente basta con presentar una trayectoria de que soy honesto en política se necesitan mucho más dada la circunstancia nos adentramos en Abel Martínez Durán actual alcalde de Santiago fue presidente de la Cámara de Diputados fue fiscal de Santiago un hombre que tiene experiencia y conocimiento en tres poderes básicos poder judicial el municipal y el congresual un candidato joven dinámico un hombre que tiene carisma un hombre que despierte el interés del electorado una cara que la puede presentar el partido de la liberación dominicana para las nuevas generaciones un hombre joven un hombre que está aglutinando alrededor de su candidatura los grandes dirigentes del PLD un hombre que está movilizando la base del partido un hombre que despierte el interés de los votantes que no pertenecen al PLD el PLD está en un momento de trance en un momento de recuperarse en un momento de lograr posicionarse en la decisión y en el gusto del electorado para eso debe hilar fino muy bien que los candidatos estén en la calle porque esto dinamiza la militancia y dinamiza el partido pero en esa circunstancia que se está dando en este momento hay que poner en una balanza quien me puede garantizar quien me puede sumar quien me puede aglutinar quien me puede unificar quien es la figura con el arrastre y el carisma de estos tres aspirantes indiscutiblemente que todo da a favor de Abel Martínez Durán y siendo el PLD un partido con experiencia con conocimiento siendo el partido mayoritario en estos momentos del país tienen que quitarse el mono de la espalda tienen que buscar la atención el apoyo y la simpatía de la población cosa que ha perdido el partido pero las circunstancias han ido cambiando en los últimos días y dependerá de la militancia dependerá del comité político del comité central de la base del partido recuperar el posicionamiento perdido de esa institución ahí tienen el candidato entre siete amigos en medio de tragos como testigo se hizo una encuesta y de los siete amigos seis determinaron que el candidato ideal para la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana debía ser Abel Martínez Durán por todo lo ya dicho pero sobre todo que el partido de la liberación dominicana debiese pensar escoger de manera unánime debiese evitar gastos y pérdida de tiempo en montar una primaria y en consenso elegir Abel Martínez Durán como su candidato presidencial para el 2024 porque es el hombre que tiene las condiciones y desde ya todo unido todo aglutinado todo unificado alrededor de esta candidatura pueden darle fortaleza pueden darle empuje pueden darle un posicionamiento donde se ponga cabeza a cabeza con los ya candidatos que están pre elegidos que son los huesos duros de roer que son los que usted tiene que combatir y dispersado usted no lo puede lograr pero eso el PLD debe tomar debe evaluar debe pensar ahorrarse las primarias y escoger de manera unánime Abel Martínez Durán como su candidato para el 2024 luna tv presentó punto de interés con Osiris López por la semana no o m o Gracias.